¿Qué es lo que se me va a dar una roba? 10 y media ahorita que voy saliendo hasta las 12 y media 1 y media prácticamente estoy ahí por el despido lado quinado y luego entre 1 hora vuelvo a salir de nuevo hasta como las 5 y media, 6 y media que vengo de regreso y a descansar Mi nombre es Francisco Ebeno Rochicas soy originario del municipio de Camianguera específicamente de la comunidad Segundo Montes de San Luis la mayoría de personas, bueno los niños prácticamente se los panchen y la persona adulta, Fran Fran, como es conocido en la comunidad Segundo Montes es un joven emprendedor quien inició con sus únicas e inigualables minutas hace ya algunos años en Morazán Digital SB queremos que nos acompañes a conocer la historia de superación de este joven del municipio de Camianguera aproximado de una roba y yo preparo y todo y de vez en cuando también hago la comida un huevito o cualquier otro o cualquier otro no pero digamos cuando mi hermano va a trabajar mi mamá digamos ahorita no va trabajando ella ella prepara el ayuno el cojo ahorita estoy haciendo acá el llenado del coco ya preparado y pues prácticamente este es preparado de hoy mismo porque la cosa preparada del día anterior pues como que no es lo mismo entonces es mejor que que vaya la cosa preparada desde el mismo día y que más calidad del producto la mayoría y son bastantes las más demandadas prácticamente es la de leche con coco y la de limón y bueno prácticamente todas pero si la de coco con leche y la de limón y la de guineo con leche yo creo que son un poco de para los jóvenes ya los los niños no ya los adultos mayores ya prefieren más el tamarindo ajá ya los ácidos e igual la jalea de chicle como que no mucho para los adultos los niños si les encanta Fíjense que al inicio prácticamente fue un proceso porque le preguntaba a algunos algunos minuteros así y ellos no como que no querían dar el tip pues la receta y ajá entonces ahí digamos indagando sobre videos y también eh eh intentando uno haciendo nuevas recetas y así hasta el modo que 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 logré y darle el buen punto al al producto eh en total con digamos el principio eh más o menos empezaba a dar los primeros pinings eh eh a mediados de de noviembre del del 2013 ajá ahí los primeros pinings ya ahí la la gente de acá de la colonia eh cuando ya empezaban a dar cuenta que vendían minutos desde la tarde o hasta después de que salía el trabajo a veces llegaban ay panche vendenme una minuta que no sé qué así de limón porque al principio no hacía de todos los sabores eh entonces ellos entonces ellos como que ya me empezaban a motivar pues con la compra de ellos entonces sentía una motivación y y así iba poco a poco eh me fui animando, animando hasta que al final ya me decidí optar por por emprender y 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 algunas personas me dicen hey dame pero va que esto que vos haces es fácil pues entonces no pues yo les digo así parece pero quizá lo más fácil es cuando uno anda en la calle va vendiendo eh aunque no siempre digamos cuando hay muchos clientes todo se hace pesado pues no es lo mismo eh pero lo que ellos no saben es que la preparación que uno hace en casa digamos luego va a salir a trabajar que que pensar en lo que necesita para el siguiente día que hay que prepararlo y prácticamente pues bastante tiempo eh a los días que me toca preparar tamarindo porque bueno no siempre preparo diario va eh esos días prácticamente es una hora hora y media dos horas de trabajo extra porque el tamarindo es bastante delicado y hay que sacarle si se ven gusanitos hay que hay que botar eso eh la cascarita hay que quitársela lo más posible y lo más principal que vaya bien limpio y que la jalea tenga un toque exquisito al principio quizás eh la escasez económica eh la idea de de apoyar a mi mamá ya que es una madre soltera y pues yo recién salido de estudiar de bachillerato eh y pues pues en serio yo dije no de algo tengo que ayudarle y pues así poco a poco fue creciendo aprendiendo un poco más de de del trabajo de de negocio y hoy prácticamente lo que se yo creo que lo puedo decir que lo manejo a un 80 90% lo que se va pero sí la idea es aprender más eh implementar nuevos productos eh una vez todo está preparado Frank está listo para salir a diferentes puntos de la comunidad Segundo Montes a ofrecer las deliciosas minutas de variados sabores a sus clientes no es nada fácil saliendo de su casa tiene que empujar su carretón en una cansada cuesta para poder llegar a sus clientes bastante la suerte eh ahorita eh la parte de lo que corresponde desde la 10 y media ahorita que voy saliendo hasta las 12 y media eh una y media prácticamente estoy ahí por el desvío lado quinado ahorita como por la informalidad de las clases para que por la bueno por la prácticamente por la remodelación de las escuelas acá eh ya luego de una y media a dos y media voy al templo de héroes y de acá al otro lado entonces ajá entonces voy una hora ahí y luego me regreso a la casa y luego entre una hora vuelvo a salir de nuevo hasta como las cinco y media seis y media que vengo de regreso ya a descansar todo esfuerzo tiene su recompensa pues apenas sale a la calle y la gente se le acerca a comprar y saborear sus deliciosas minutas después de un largo proceso Frank nos muestra el resultado final de todos los preparativos y es la elaboración de las minutas ya listas para disfrutarlas ¡Gracias! 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 aquí podemos ver como este joven emprendedor es aceptado por niños jóvenes y adultos que se acercan para comprarle sus únicas e inigualables minutas el mensaje para aquellos jóvenes que tienen una idea de emprender que se motiven que les echen ganas que en esta vida el que no fracasa no triunfa pues entonces o el que no intenta no hace nada y la verdad pues que no se desmotiven que sean perseverantes que quieran más pues y por la razón digamos del trabajo que en nuestro país bastante escaso para eso para jóvenes bachilleres que busquen la manera de salir adelante que todo es posible con la ayuda de Dios y con la mente positiva siempre